Te deseo la mejor de las suertes La mejor campeón ¿De qué estás hablando, Estreña? Nada, solo que te deseo mucha suerte Ay, qué buena gente eres, Estreña La mejor Ya tú sabes, papi Oh wow, 35 minutos, interesante De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacerle share a mi pantalla Ah, ok Para poder ver algo Sí, para poder ver Oh no Oh, ¿qué fue esto? Mira, Estrella, dejo de un poco de desgracia bien feliz Oh no, no tienes una espada Oh no Lo que importa es lo chido que soy en el juego, ok Lo que importa es que me superes Exacto, fuck Espérate, tengo toda la pantallota llena de porquería Quiero dar high de aquí Listo Ok, ahora sí Tienes cuatro de ahí Holy shit, yo tenía cinco de strength Muere Muere Vámonos Tengo como que de stun Ah, en skill No, 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 o sea, tienes cuatro en health y tres en strength Yo tenía cinco en strength Mira, el juego te dije que era muy RNG Y de plano me quisiera Mira, más strength Mira, más strength al fin Los únicos dos Otros dos de skills Digo, el único otro skill que tengo De hecho, tenía tres Porque compré Dude, usa tu maldita granada Por el amor de Dios Sí, no lo ocupo ahorita Te sirve Tal siquiera viste lo que hace Sí, ya sé Ya sé lo que hace la estrella Si ha jugado el juego ¿Pero viste lo que hace? Ay, no, vete al diablo ¡Ah! ¡Elo! ¡Ese fue lo que me mató! Ese, ese, ese arquero El emisario de los Trotos Soy arquero El emisario de los Gorgonitas Exacto Vámonos, papás ¡Culo, Zinok! ¡Soy pro! ¡No seas pussy! ¡No seas pussy! ¡Oh, shit! ¡Oh, boy! ¡Fuck! Como que nos quede a tiempo Yo tenía 141 de vida No pasa nada, estrella ¡Baja y sube! ¡Baja y sube! ¡Por el amor de Dios! ¡Hazles algo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Ves? ¡Vámonos! ¡Ves! ¡Soy pro-stree! Yo te dije Este men ¿Tú que no me crees? No, no te creo Ni por tantito ¡Aaah! ¡Son ocho! ¡Aaah! ¡Aaah! La parvada ¡Aaah! ¡Eso se atoró! ¡Oh, Dios santo! ¡Ah! Todavía tienes mucha vida ¡Oh, shit! ¡Ey! 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 ¡No le doy! ¡No, hombre, Alejandro! Más adelante Hay unas cosas Que parecen trash Literalmente te jalan ¡Oh, shit! Con un hook Desde que... ¡Oh, no! ¡No! ¡Sí he llegado, estrella! ¡Ay, ves que no sé! ¡No me has dicho! ¿Hasta dónde llegas normalmente? Pues te dije que ya llegué Hasta el jefe O sea, ya he llegado Hasta con él No, no No, pero tú llegaste Hasta Fog... Hasta... Fog of York Donde yo estoy diciendo Es en el graveyard Ah, no Eso no he llegado Bueno A lo mejor Los que tú te enfrentaste Eran unos piratas Que tienen cañones Por brazos ¡Oh, fuck! Dios santo Dale Dale El vato bloqueando Ya tú sabes Este, men Soy pro estrella ¿What? Ah, es la tienda, creo Posiblemente ¡No! ¡Selvia salida! ¡Ah! Te dije, chavo Te dije ¡What! ¡No! Ah, no Ya sabes que ya gané Supongo que pensé que era una caída Sí, es cierto Sí, ya ganaste Yo ya gané Ya me voy Vete al diablo Ya me largo de aquí ¡Vámonos! Soy pro Ahora mata al jefe Ay, sí, sí Mata al jefe Pues sí, ¿verdad? Mejor de su... Dude consiguió un arma Por el amor de Jesucristo Yo lo sigo con la que tengo No le va ¡Aaah! ¡Oh! 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 Te conviertes en Leonidas ¡No me esto! ¡Súbete! ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Alex! 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 ¿Sí viste lo que hace? ¡Checa lo que hace la patada! Recover one personable Witch, melee attack, protect ¡Oh! ¡Ey! Y no tienes una espada ¡Oh! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Nomás es cuando les pego! Yo creí que cada vez que pegara ¡Ja, ja, ja! ¡Se iba a... ¡Nope! ¡Vámonos! ¡El vato! ¡Vámonos! ¿Qué se cree? ¿Kool-Aid, man? ¡Vámonos! ¡Oh, yeah! Dudo que funcione contra el jefe Sí, yo también lo dudo En vez de agarrar la maldita Blood Sword Que te va a servir contra el jefe Porque aplica Bleeding Damage I know what I'm doing Lo maté la primera vez Bueno, haces bastante Una considerable cantidad de daño ¡Vamos! ¡Patealo, Alejandro! ¡Patealo! ¡Oh, fuck! ¡Vámonos! 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 ¡Dale, Alejandro! ¡Patealo! ¡Pueblo, por Dios! ¡Ahorita los pateo contra el... ¡Atito! ¡Oh, whoa, whoa! ¿Qué es esto? ¡Fuck! ¡Se me olvida lo que hace eso! ¡Vámonos! Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No Alejandro, tranquilo Alex, te digo como estoy viendo este espectáculo ¿Qué? Con Lo estoy viendo como si fuera Powerpoint ¿Qué? ¡Ey! ¡Au, au, au! Eso me duele ¡Ah, shit! ¡No! ¡Oh, ah! ¡No! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No salte! ¡Jejeje! ¡No salte! ¡Ah! ¡Bueno, todos te gané! ¡Jejeje! Mamón ¡Jejeje! No, porque no pude ver la salida, no listo sea Porque estás en el soquete ¡Jejeje! ¡Cállese, lo seco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No hay pecs! ¡No hay pecs! ¡Jejeje! ¡Ah! Para que te comenten, tú sabes más del juego que yo Así que me siento bastante bien Con mi... Con mi... Mi primer challenge ganado Nos vemos chavos ¡Chavajinkos! ¡Ja, ja, ja! No, nos vemos cuincles, se portan bien, hacen toda su tarea ¡Este vato! ¿Qué se cree viejo? ¿Te crees lugo? Aunque nadie va a entender el chiste Nadie va a entender el chiste Pero eso es lo hermoso de los chistes locales Pero bueno, muchas gracias por el video ¡Nos vemos a la próxima! ¡Sia! ¡Gracias!